En otra información, los vecinos de la urbanización San Andrés pidieron la reubicación urgente de los vehículos incautados por la policía. Ellos aseguraron que son urinarios públicos y sus sujetos de dudosa reputación lo utilizan para delinquir. Parece un cementerio de vehículos ubicado en pleno corazón de la urbanización San Andrés. Los vecinos alzaron su voz de protesta porque estos mototaxis, automóviles inservibles y hasta camiones fueron intervenidos por la Policía Nacional y estacionados en el Parque San Vicente, generando varios problemas. Más de 10 años, algunos 7, otros. Bueno, las unidades nuevas sí se desaparecen rápido, ¿no? Se las llevan. Pero el otro tipo de unidades, como ustedes pueden apreciar, los camiones y la vez pasada trajeron, pues, este, ha sido un camión con doble cabina y encima venía un cargador frontal, ¿no? Que nos opusimos y tuvieron que llevarlo, retirarlo, porque así como ese se ha quedado acá por, bueno, falta de cuidado de nosotros también, ¿no? Porque no hemos visto cuándo lo han traído. Entre los vehículos figura este que en febrero del 2020 fue utilizado por una banda delincuencial para asaltar un banco en la avenida Nicolás de Piérola, luego quemado. Ahora sirve como contenedor de basura y hasta como urinario público. La noche por los taxistas que vienen y mixionan ahí originando un mosquerío y eso, pues, viene a las casas como esto, es una zona residencial y originando eso una suciedad y no solamente eso, sino también hasta defecan las personas. Los vehículos incautados están a un costado del complejo policial Alcides Vigo, pero los vecinos aseguran que hasta sirven como guarida de sujetos de dudosa reputación. No está muy iluminado y al pasar uno le da miedo de que dentro de un carro o de en los espacios vacíos salga un delincuente y le asalte, ¿no? Claro, en la urbanización se ha vuelto muy peligrosa, no solamente así escondido, sino también con motos que pasan y se esconden rápidamente, pues. Los vecinos también se quejaron de la congestión vehicular que hay en la zona, donde incluso sostienen que ya se registraron accidentes de tránsito. Tenemos miedo de que a nuestros hijos nos vaya a pasar un accidente, a nosotros mismos, ¿no? Como usted ha visto, no se puede circular con un vehículo, eso es, ya se le ha dicho, como menciona el señor alcalde vecinal, ya se le ha dicho muchas veces a la policía, y ellos no quieren hacer absolutamente nada, ellos virtualmente, disculpe la palabra, pero se creen dueños de la pista. Luego de esta denuncia pública, la Policía Nacional empezó a retirar algunos mototaxis para llevarlos al depósito de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ubicado a un costado del terrapuerto. Gracias.